También la Navidad se ha cruzado en el camino de los y las gimnastas españoles que aspiran a ser olímpicos en los Juegos de Londres. En cuanto pasen las fiestas, toda la gimnasia española se la juega en los torneos preolímpicos. Así es que en Navidad no les ha quedado otra que estar concentrados. En este piso de Madrid es casi imposible separar la Navidad del deporte. Aquí viven 11 chicas que este año se quedan sin vacaciones. Es duro, pero también es lo que toca. Porque si hay que conseguir un objetivo hay que trabajar así. Te vaya bien. En Reyes estás aquí, ¿no? Sí. Hoy y mañana son los únicos días libres para Toya. En Nochevieja serán sus padres quienes vengan a visitarla desde Mallorca. No hay más opciones a menos de tres semanas de una gran competición. A la gimnasia el 80% es equilibrio. El equilibrio hay que entrenarlo todos los días. Si dejamos dos o tres días de entrenar a las fechas que estamos, las niñas bajan un 70% de su forma física. O sea que la gimnasia es así de exigente. Para que esas exigencias sean menos, estas concentraciones tienen otro objetivo. Hacer equipo. No estás sola. Entonces el día que estás mal tienes una compañera que te apoya, otra que te hace reír. Yo creo que si fuéramos individuales sería más difícil. Intentar crear una familia dentro del gimnasio. Porque al final los compañeros son tu familia. Y con esa familia pasarán gran parte de estas fechas, aunque sepa poco la vuelta a casa por Navidad. Cuando ves los anuncios en la tele de turrones y juguetes y eso, pues es un poco duro. Pero bueno, estamos motivados porque es conseguir nuestro sueño, ir a las Olimpiadas. Si lo consiguen, quizás se cumpla otro deseo. A ver si nos dan un poco más de vacaciones. Gracias.